Una de las enfermedades que no son visibles en nuestro país, pero que a la larga puede ser mortal, es la enfermedad del Chagas. Todos hemos escuchado hablar de la chinche, pero no sabemos el daño que puede ocasionar el ser picado por ellas. Es por eso que la Unidad de Salud impartió algunas charlas de prevención contra dicha enfermedad en el Centro Escolar San Francisco Menéndez. Pues acá lo que estamos dando es conocer un poco más de lo que es la enfermedad de Chagas y de la importancia que se tiene al combatir esta enfermedad, ya que en la actualidad se han dado muchas muertes a causa de lo que es esta, valga la redundancia, la enfermedad que es transmitida por el parásito que se llama tripanosoma cruciva. ¿Se ha detectado algún caso de Chagas en este lugar? En este lugar no se ha detectado, en San Francisco Menéndez no se han detectado casos todavía. Tal vez habrán casos, nosotros le llamamos entre comillas ocultos, que solo se entera uno cuando las personas van a donar sangre. Entonces es cuando se detectan. Así se han encontrado muchos casos, pero ya en la fase crónica, ya cuando ya no tiene cura. Hemos pensado con la comunidad, buscar colaboradores para combatir a esa plaga. Porque en este lugar hay mucha entrada, Chagas y de Bajaret, y hay mucha plaga de eso. Así es de que de alguna manera vamos a ver cómo lo complicar, vamos a ver cómo lo reunimos, para ver de qué manera unirá a esa claga de veneno para eso. Pues estuvo muy bonita porque aprendimos sobre esa enfermedad y cómo evitarla. Fue muy interesante porque hay cosas que también no las sabía y que ahora se las sé gracias a eso. Muy bueno. Pues estuvo muy claro todo lo que dijeron. Me pareció divertido y aprendí un poco más este día. De esta forma es como se pretende prevenir que esta enfermedad se desarrolle en nuestro municipio. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda. No, entonces sí, donde hay bastante de esto.